El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. Canal Sur Noticias es retransmitido por Radio Municipal 90.1. Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a la segunda emisión de Canal Sur Noticias. Hoy jueves 14 de abril les tendremos información de interés local, nacional e internacional. Iniciamos con los titulares. Detenidos, vehículos incautados y locales clausurados durante operativo efectuado por varias dependencias esta madrugada. Cuerpo de bomberos de Loja listo para atender emergencias que se susciten debido a las lluvias. Conozca sobre la fiesta de las escaramuzas a celebrarse en la parroquia Chukiribamba. En el ámbito internacional incautan casi 6 toneladas de cocaína en el Pacífico Ecuatoriano. Iniciamos. El municipio de Loja, mediante la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo, llevará a cabo el proyecto Validando, donde 30 emprendedores mostrarán sus productos durante dos días. Las jornadas están planificadas para los días 28 y 29 de abril en el vestíbulo municipal. Con el objetivo de apoyar al emprendedor en el proceso de validación de su iniciativa de negocio, brindándole la oportunidad de reafirmarla, mejorarla o reorientarla en función de las necesidades reales del usuario, el municipio de Loja, mediante la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo, llevará a cabo el proyecto Validando, según lo explicó Andrés Iccho, coordinador de la referida dependencia. Hemos trabajado este proyecto con una serie de instituciones públicas y privadas de nuestra ciudad, donde se han vinculado la Superintendencia de Poder y Control del Mercado, la Universidad Internacional del Ecuador, el Comité de Ferias, tenemos la colaboración también del Centro Comercial Don Daniel, los cuales a través de sus espacios brindarán beneficios a los emprendedores en lo referente al apoyo en sí al emprendedor. Este será un espacio para la interacción de emprendimientos innovadores con sus posibles clientes, de manera que obtengan retroalimentación real de sus bienes, servicios y modelo de negocio. Bueno, la feria Validando tiene la posibilidad de brindar un espacio para 30 emprendedores. Cada uno contará con un stand que lo brindará la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo en diferentes áreas. Estamos trabajando en áreas de alimentos procesados, productos de aseo personal, productos de limpieza, joyería, bisutería, productos en decoración del hogar, el tema textil, moda, cosméticos y cuidado personal. Son las áreas a las que podrán tener acceso los diferentes emprendedores. A esta convocatoria pueden aplicar las personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos correspondientes que se indican en la página web del municipio de Loja. Sobre todo puedan validar sus emprendimientos a través de las diferentes instituciones públicas, privadas y sobre todo que la colectividad en realidad pueda definir si en realidad estos emprendimientos son factibles o no para la ciudadanía. Durante el evento se evaluará el desempeño de los emprendedores, posteriormente y en reconocimiento a una labor sobresaliente, los proyectos tendrán acceso a varios beneficios. El Conservatorio de Música Salvador Bustamante Selly, el municipio de Loja y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja firmarán el convenio de prácticas pre-profesionales y vinculación con la colectividad. La firma del convenio de prácticas pre-profesionales y vinculación con la colectividad entre el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Selly, el municipio de Loja y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, permitirá ejecutar de manera coordinada varias actividades en beneficio del arte y la cultura. Elsie Alvarado, rectora del Conservatorio Superior, señala que el convenio se suscribirá con la presencia de un delegado de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto institucional del Conservatorio Superior Salvador Bustamante Selly, bajo la rectoría de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos ya en nuestra planificación, en nuestro plan de acción 2015-2017, varias actividades. Dentro de este proyecto consta la firma de los convenios interinstitucionales. Tenemos el convenio con dos instituciones con las que ya venimos trabajando, ya venimos trabajando desde tiempos atrás en un trabajo articulado, conjunto y coordinado, a quienes expreso igual este agradecimiento y que lo vamos a formalizar este día, como son el municipio de Loja y la Casa de la Cultura. Esta vinculación con el municipio de Loja se orienta a las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la institución. Donde nuestros estudiantes podrán realizar las prácticas pre-profesionales, vamos a compartir tanto con la orquesta, con el coro municipal, a compartir los espacios y a poder realizar, como lo mencioné anteriormente, este trabajo conjunto y coordinado. El convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja permitirá crear espacios de difusión cultural. El reglamento de difusión que está en crear justamente espacios culturales para la difusión artística musical de la ciudad. En este tipo de convenios, como lo decía, los beneficiarios, los principales participantes son los estudiantes. Estos jóvenes y señoritas que están en nuestra institución profesionalizándose y que según lo dice claramente la LOIS, la Ley Orgánica de Educación Superior, el reglamento del régimen académico, deben cumplir 400 horas para ellos poder optar luego por su proyecto de fin de titulación. Este acuerdo se sellará en el marco de un acto cultural el viernes 15 de abril, a partir de las 10 horas en el Salón de los Alcaldes. Regeneración Urbana, Semana del Estudiante y la Ciclorruta Recreativa por el Sendero Orillas-Alzamora fueron los temas que se trataron en la rueda de prensa presidida por el alcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo. Con un saludo a los maestros lojanos, en especial a los docentes de las escuelas municipales, inició la rueda de prensa que realiza el alcalde de Loja los días miércoles. La felicitación la emitió el primer personero municipal y su esposa. Los maestros ecuatorianos y de manera muy especial los maestros de Loja, de la región sur y de nuestras escuelas municipales, llevando a cabo una educación que aun cuando no cuente con una infraestructura de primera en muchos casos, porque sí es una infraestructura bastante buena, pero sí cuenta con un nivel pedagógico que realmente ha sido digno de admiración y que valga la oportunidad este día el maestro para expresar a todos ellos nuestras felicitaciones por su esfuerzo y su trabajo. Quiero dar un cordial saludo a los maestros y en especial a los maestros de las escuelas municipales que el 13 de abril pues se reconoce su esfuerzo y su trabajo. Asimismo se refirió a la campaña negativa en contra del proyecto de regeneración urbana que busca alarmar a la ciudadanía sobre los costos que deberá cancelar por la obra. A entregarles si es posible una copia de este cuadro que les permite ver con diafanidad qué es lo que va a pasar en cuanto a la contribución especial de mejoras respecto del proyecto de regeneración urbana. Como ustedes saben en las 170 hectáreas que forma el área del centro histórico de la ciudad que son materia del proyecto de regeneración urbana hay alrededor de 5 mil unidades catastrales. dio a conocer un cuadro estimativo de lo que posiblemente deberán pagar los beneficiarios del proyecto. 56 mil unidades catastrales nos da un promedio de 280 dólares al año que dividido para promedio provincial de 280 dólares a pagar por año 71 dólares, 56 centavos, que dividido para 12 meses nos da un poco menos de 6 dólares por cada unidad catastral al mes. De igual manera manifestó que para disminuir los costos del proyecto a las 5 mil unidades catastradas que se ubican en el área de influencia presentó una ordenanza para que se cobre también a las empresas de telefonía y bancos que son beneficiarias, la misma que fue archivada. Otro de los puntos que se abordó fue la semana del estudiante. En lo que es estas participaciones durante la semana pues actuarán niños de las escuelas y colegios de la ciudad y de las escuelas y colegios de las 13 parroquias rurales. El opening, en efecto, el maestro Reinaldo Soto, conjuntamente con Katy Soto pues ellos están preparando lo que será el opening de estos dos concursos coreográficos y muy interesante este año porque definitivamente este opening será diferente. Aquí se mostrará a través del baile las artes escénicas como teatro, danza contemporánea, danza aérea, circo y diferentes danzas del mundo como latinas, europeas y africanas. Se ha pensado en este opening con la finalidad de incentivar a los niños y jóvenes las artes escénicas, esto rumbo al festival de artes escénicas que se realizará en el mes de noviembre en nuestra ciudad. También se dio a conocer sobre la cicloruta recreativa por el sendero Orillas del Zamora que se desarrollará el domingo 17 de abril, impulsada por los ministerios de salud, deportes y la municipalidad. Que tengamos la posibilidad de hacer otros espacios como espacios saludables, ciclovías en este caso que puedan permitir de una manera positiva mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Frente a este contexto a través del Ministerio de Deporte y de la Municipalidad porque es una iniciativa que la estamos retomando a nivel nacional con algunos municipios que tienen ese enfoque integral de querer trabajar con la ciudadanía en temas de espacios físicos. En esta posibilidad, con este municipio, y gracias señor alcalde, por esa posibilidad de hacer esta coordinación y de fomentar esta ciclovía que la vamos a realizar cada 15 días. Este proyecto lo hemos denominado Proyecto Ciclovía Recreativa Dominicales que más allá de hacer el ejercicio nos permiten una posibilidad de juntar incluso las familias, de tener un momento de compartir y es un proyecto que no nos requiere de mayor recurso económico. Además, la posibilidad de enfrentarnos a disminuir enfermedades crónicas como las que habían mencionado y la posibilidad de articular acciones con otros ministerios. Realmente como Ministerio del Deporte, pues, nos vemos en la necesidad de coordinar con los demás departamentos, con los demás ministerios, lo que es esto de la ciclovía, de la práctica deportiva aquí en nuestra ciudad. Este es un proyecto que ya se ejecutó en el 2015 con apoyo del Ministerio del Deporte, donando al municipio lo que son implementos deportivos para la creación de la misma. manifestar, pues, que estas rutas, aproximadamente cada evento se va a contar con aproximadamente de 300 a 400 personas en estas importantes, en esta cicliada. Y, pues, como Ministerio del Deporte, pues, hemos de coordinar con todas las entidades, tanto de salud en este caso como en el municipio de Loja. Y sobre la Feria de Emprendimiento Validando, conversamos durante nuestra primera emisión con el Coordinador General de la Bolsa de Emprendimiento y Trabajo, Andrés Iccho. Veamos a continuación un resumen de la entrevista. En realidad, Validando se trata de un espacio interactivo en el que los diferentes emprendedores, sean naturales o jurídicos, puedan presentar y validar sus productos a través de esta feria. Definido en temas artesanales, netamente, tenemos alimentos procesados, productos de aseo personal, productos de limpieza, joyería, bisutería, decoración, textiles, cosméticos. En realidad, la idea es de que todas estas personas puedan presentar sus productos, sus servicios o sus prototipajes a través de este espacio y que de una u otra manera la ciudadanía sea quien valide este tipo de productos. Puedan interactuar con la ciudadanía a más de esto, puedan interactuar con las diferentes instituciones públicas y privadas de nuestra localidad. Es importante mencionar que se han vinculado a este gran proyecto una serie de instituciones como la Universidad Internacional del Ecuador, tenemos la colaboración de la Superintendencia de Poder y Control del Mercado, el Comité de Ferias Loja, tenemos la colaboración también del Instituto Tecnológico Sudamericano y el Centro Comercial Don Daniel, quienes a través de sus espacios brindarán este apoyo. La inscripción la tenemos definida hasta el día domingo 17 de abril y el evento se realizará los días 28 y 29 de abril en el Hall Municipal de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos en la cuenta del municipio de Loja www.loja.gov.es un link de inscripciones donde van a poder descargar un formulario y hacérnoslo llegar a la cuenta, al correo electrónico bolsaglobal.loja.gov.es para que entren dentro de este proceso de preselección y puedan participar de este evento. Se ha coordinado un equipo del municipio de Loja, quienes se encargarán de revisar, que se encuentren primeramente cumpliendo las diferentes exigencias que están dentro de este proyecto y sobre todo la idea es de que no se repitan prototipos en el momento de presentarlos durante este evento. Estamos convencidos que una de las formas para generar dinero y mover la economía de nuestra ciudad es el apoyar a las ideas. Existe Jack Foster en uno de sus libros nos comenta que las ideas en realidad son el dinero del siglo XXI. En virtud de esto se está generando estos espacios para que estos emprendedores puedan mostrarlos a la ciudadanía. En realidad, como siempre ha caracterizado a los lojanos como emprendedores, como visionarios, en realidad hemos tenido muy buena acogida y esperamos y hacemos la cordial invitación a que el resto de la ciudadanía acoja este emprendimiento generado por el municipio de Loja y puedan participar de la feria denominada Validando. Como política interna es de partir con el emprendimiento en base a las necesidades de la ciudadanía con la finalidad de que podamos cubrir las necesidades en realidad y a estas ideas lo que se les solicita por lo general es un perfil del proyecto para de alguna u otra manera validarlo nosotros dentro de nuestra unidad y apoyarlo en todo lo que ellos crean necesario. Se ha generado dentro de nuestra unidad un triángulo que lo hemos denominado del éxito junto a la academia, junto al Estado, la academia y la sociedad. En virtud de eso se ha generado una serie de convenios junto a diferentes instituciones nacionales. En este caso realizamos este proyecto de vinculación con la comunidad, con la Universidad Internacional del Ecuador, con las personas que normalmente se dedican a la construcción. Estamos convencidos dentro de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo que más que trabajadores de la construcción son constructores del futuro de nuestro país. En virtud de eso se ha generado un proceso de capacitación muy arduo para que estas personas puedan tecnificarse y sobre todo puedan brindar ese beneficio a la ciudadanía. El día martes se hizo la graduación de más de 18 personas que durante un año aproximadamente han venido capacitándose y donde a través de la Universidad Internacional del Ecuador, a través de la carrera de arquitectura, se les brindó esta oportunidad para que a través de los diferentes profesores de esta universidad se brinde temas de capacitación en varias áreas y de una u otra manera estos compañeros de la construcción puedan mejorar sus conocimientos, adquirir nuevas técnicas y beneficiar. Sobre el taller de educación ambiental en senderos ecológicos urbanos y rurales, ofreció detalles el gerente de gestión ambiental Alberto Rodríguez. A continuación les presentamos el siguiente resumen. Como sabemos, pues en el cantón tenemos más de 25 kilómetros de senderos y parques lineales a nivel urbano y a nivel rural, pues más de 40 kilómetros de senderos y parques lineales. Es por eso que como gerencia de gestión ambiental se viene desarrollando un sinnúmero de actividades con el fin de que se dé un uso integral a los senderos, de mostrar los senderos, estos espacios verdes públicos a la ciudadanía y principalmente enfocándonos a la juventud, pues tratando de incentivar en ellos, como lo dije, el uso, la multifunción que pueden tener estos senderos en actividades pues de educación y de investigación también, así como en actividades de recreación y deporte. Es por eso que se ha planificado, se está desarrollando ya lo que es un taller de educación ambiental e interpretación ambiental que pues se hará uso de los senderos al norte, al sur y los senderos rurales, en donde se tratará pues varias temáticas con los jóvenes que asistan al taller. Otra de las temáticas que tenemos pues es, una de ellas, el enseñar el tema de orientación. Por ejemplo, es importante que se aprenda cómo hacer uso de este sendero, cómo direccionarse, cómo interpretar o hacer uso de una brújula, por ejemplo, cómo interpretar o leer un mapa, cosas que se están perdiendo en la actualidad, retomarlos con el apoyo de algunos grupos de la ciudad, como son los Boy Scouts, con quienes estamos trabajando directamente. Asimismo, haremos hincapié y daremos los lineamientos básicos en campo, en los senderos, pues para reconocer la fauna local característica de Loja, la flora también existente en los senderos. Asimismo, haremos campamentos de avistamiento de aves, enseñaremos la función biológica de, por ejemplo, una especie de árbol, por qué está ahí, qué función cumple. Haremos también temas de reforestación, actividades de reforestación. Lo complementaremos con actividades o técnicas de, o actividades que se pueden realizar en los espacios verdes públicos, como lo son, cómo armar una carpa para acampar, técnicas de supervivencia también. Hemos hecho algunos acercamientos con algunas instituciones de seguridad, quienes nos están apoyando, dando el tema de primeros auxilios, también junto a la Policía Municipal de los Bomberos. y bueno, son un sinnúmero de actividades que se están, que se tiene planificado desarrollar con el fin de enseñar a la juventud, principalmente, todos los usos que se puede dar en estos espacios naturales. Y también incentivando, pues, a salir un poco de las casas, porque hoy en día tenemos el problema de que la juventud, los niños se quedan, pues, en su computadora, que no diga que esté mal eso, sin embargo, como municipio estamos presentando una alternativa válida y real para que ellos, la ciudadanía, pues, salga a hacer uso de estos espacios verdes y con esto mejorar su calidad de vida. Estamos trabajando, nuestro público meta en este taller son los colegios, estamos haciendo acercamientos ya en general con los colegios en el Cantón, muchos nos han solicitado que visitemos para inscribirse in situ a este taller, pero las inscripciones están abiertas en general para toda la juventud que quiera asistir. El cupo que hemos estimado para este primer taller es de alrededor de 100 jóvenes. Con el fin de poder manejar adecuadamente el grupo, tendremos el apoyo de varias instituciones en la parte técnica especializada, universidades de la ciudad, instituciones también y dependencias municipales con quienes articularemos esfuerzos para llevar a cabo este taller. El taller es 100% práctico, se hará uso, como lo digo, de los senderos al norte, de nuestros parques lineales, recreacionales, del sendero sur y del sendero Loja-Vilcabamba. En estos lugares es donde se realizará prácticamente todo el taller. No hay nada teórico, nada en un aula, sino más bien es todo en estos espacios naturales. ¿Van a ser acampadas tal vez? Sí, dentro de la clausura del taller pues tenemos previsto hacer una acampada. Para el presente mes están previstas varias capacitaciones que organiza el Servicio Catoriano de Capacitación Profesional. A propósito del tema, conversamos con la directora de dicha institución Soledad Cuenca y les presentamos un resumen de la entrevista realizada durante la primera emisión de Canal Sur Noticias. Secav viene realizando durante este tiempo y que estamos próximos a cumplir 50 años de vida institucional. Desde el mes de julio del año 2014, el Servicio Catoriano de Capacitación Profesional, Secav, en cumplimiento al reglamento de la ley de comunicación, se viene certificando competencias laborales al sector comunicación. Ahora, desde el mes de abril del año 2016, se han incrementado tres perfiles más, como es sonidista, productor de audio, intérprete de lengua de señas. De tal manera que nosotros queremos invitar a todas las personas que hacen comunicación para que ingresen en la página www.ccav.gov.es en el link Certificate para que puedan inscribirse, hacer su aplicación, rendir su prueba teórica y luego esperar el correo pertinente para que puedan dar las pruebas prácticas. Nosotros tenemos hasta el momento 12 perfiles de certificación. Se mantiene el de locutores, presentador de televisión, productores de contenidos para medios radiales, productores de contenido para medios comunitarios de televisión, programadores para radio, programadores de contenidos para medios comunitarios de televisión, camarógrafos, fotógrafos en medios multimedia y se han añadido los tres perfiles que acabo de indicar. Esta certificación por competencias laborales garantiza el conocimiento, habilidades, destrezas y la experiencia que los comunicadores tienen, que hayan aprendido en el lapso del tiempo de manera empírica, pero estamos garantizando, reconociendo esa experiencia, reconociendo ese conocimiento a través de una certificación. Esta certificación, que es un documento firmado, público, tiene una duración de cuatro años. Durante los cuatro años, el Comité Evaluador de Certificación hace un seguimiento durante la trayectoria de que la persona que ha recibido la certificación esté ejecutando su trabajo, luego de ello tienen que hacer la renovación pertinente. Estamos ya inscribiendo a través de nuestra página www.ck.gov.es en inscripción de cursos. Tenemos ya disponibles un programa de seguridad, higiene y salud ocupacional, un programa de prevención en riesgos eléctricos, un programa de cuidador de personas con discapacidad severa y un programa de confeccionista de ropa deportiva. Todos los cursos que estamos ofertando al sector productivo y al sector público como institución o operadora pública de capacitación tienen un costo, pero que son significativamente bajos en relación a nuestras operadoras privadas. Ingresan en la página www.ck.gov.es, ingresan al link, inscríbete en el curso, se busca la ciudad, el centro operativo y se inscribe. Tiene que subir la copia cerox de la cédula y con eso el participante le genera automáticamente una ficha de inscripción, va al Banco del Pichincha o al Banco del Pacífico y cancela el curso y queda inscrito. No es necesario asistir al CK para realizar la inscripción, sin embargo, si tuvieran alguna dificultad, nosotros tenemos las personas que están haciendo atención al ciudadano, que de alguna manera les ayudarían a inscribirse en el curso. La idea del programa de seguridad, higiene y salud ocupacional es prevenir, identificar, controlar o minimizar los riesgos de accidentes que puedan originar daños a personas, instalaciones y al medio ambiente, de tal manera que también podamos garantizar seguridad en los puestos de trabajo de las personas. Nosotros estamos difundiendo a través de las redes sociales y fundamentalmente... Es momento de irnos a una pausa y recuerde que los sucesos de Loja y del Mundo están en www.loja.gov.es. Es una página informativa para la ciudadanía. Ya regresamos. Inicio de Espacio Publicitario Ya llegó, ya llegó, la semana del estudiante, ya llegó, ya llegó, la semana del estudiante. Vive la semana del estudiante Segundo Cueva Celi 2016. Del 18 al 22 de abril, participa en oratoria, declamación, libro leído, pintura, coreografías y artes escénicas. Disfruta el interescolar de coreografías, el jueves 21 de abril desde las 9 horas y el intercolegial el viernes 22 desde las 15 horas, en el Coliseo Ciudad de Loja. Semana del estudiante Segundo Cueva Celi 2016. Es una invitación del Patronato de Amparo Social Municipal. Una semana del estudiante. Los productos agrícolas, las carnes, mermeladas, abarrotes, en sí, todos los artículos de primera necesidad, ahora más cerca de su hogar, y a los precios más económicos, solo en las ferias libres, que son impulsadas por el municipio de Loja. La feria libre está los martes en la Seli Román. Los viernes en la Ciudadela Héroes del Cenepa. Los sábados en la Pradera, Tebaida y al norte en Jipiro. Los domingos en San Sebastián, Época y Lavanda. Y la feria agroecológica, el último domingo de cada mes en la Plaza del Valle. Todas las ferias libres están a su disposición de 5 a 13 horas. Alcaldía de Loja, la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Inició la regeneración urbana en Loja. Desde este lunes 14 de marzo, se empezará a retirar la carpeta asfáltica de las calles que están en los primeros seis frentes de intervención. Una vez empezados estos trabajos, los vehículos no podrán circular por estas calles, como tampoco podrán ingresar o salir de las viviendas. Le recomendamos buscar otras alternativas para guardar su vehículo. Mientras dure la intervención en el frente de su casa o negocio. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Colaboremos juntos para construir una nueva ciudad. Regeneración urbana, compromiso de todos. La unidad de los lojanos nos proyecta a un futuro mejor. ¡Gracias! 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 Continuamos con más información. Varios detenidos y evidencias fueron el resultado de la primera parte del operativo interinstitucional desarrollado a la tarde de este miércoles en el Parque Bolívar y sus alrededores. El objetivo fue devolver la tranquilidad a este sector. En el comando de la subzona número 11 de la Policía Nacional se reunieron representantes de varias instituciones de control para realizar un operativo conjunto interinstitucional con el objetivo de recuperar al Parque Bolívar. La idea, dijo la comisaria de Ornato Municipal, abogada Enma Santa María, es recuperar un área céntrica que por diversas circunstancias se ha venido a menos. Buscamos con esto recuperar, como mencioné anteriormente, el espacio público, garantizar el buen uso del espacio público que está dentro de las competencias del municipio, de la comisaría de Ornato y con ello devolverle a la gente la confianza para circular y para pasear por este parque. El operativo se dio en diversos puntos del centro de la ciudad, no solo en el Parque Bolívar, sino también en lugares aledaños y fue acompañado desde el aire por el helicóptero de aeropolicial. Se revisó documentación a ciudadanos, en comercios por parte de aduanas, permisos de funcionamiento, en el caso de las comisarías municipales, que los restaurantes expendan los alimentos en condiciones higiénicas y seguras por el lado de las autoridades sanitarias. Y uno de los más preocupantes temas en este sector, la prostitución clandestina, que lamentablemente ahora se da, no solo en las noches, sino también en el día. A varias mujeres que recorrían el sector presuntamente con este objetivo, se les encontraron cantidad de preservativos y otros artículos que conducen a sospechar que se encontraban ejerciendo este oficio de manera clandestina. Además, se rescataron varios menores que se encontraban en estado de vulnerabilidad, otros en actitud sospechosa y algunos detenidos por diversas causas, según informó al final del operativo el jefe policial y la comisaria de Ornato. Y hasta el momento les puedo comentar que existen dos detenidos, tres menores aislados que están a las órdenes de autoridad competente, ocho celulares decomisados, una radiofrecuencia, diez tanques de gas, alrededor de 14 colchones y el operativo continúa. A detenidos por falta de respeto a la autoridad, al control de los vehículos que está haciendo tránsito, al control de los locales de hospedaje y de comida que están haciendo tanto la Comisaría Municipal de Higiene, la Dirección de Higiene, como el Ministerio de Salud Pública. La Policía Municipal de Tránsito también realizó controles, se retiraron polarizados y se detectaron varias infracciones. De todo, documentos, vidrios polarizados, llantas lisas, que el vehículo tenga su respectiva revisión vehicular. Finalmente, la gobernadora de Loja dijo que el compromiso es devolver la paz y tranquilidad al sector. Vamos a recuperar el Parque Bolívar, es nuestro compromiso como gobierno nacional, hemos recibido muchas llamadas de vecinos que viven en este sector con su incomodidad por la situación que se vive diariamente en este sector. El trabajo será interinstitucional. Esa madrugada se efectuó un operativo por parte de varias dependencias y tenemos un reporte con las incidencias y resultados entre los que destaca la detención de varias personas y la retención de algunos vehículos. En la edición de esta noche, espere toda la información respecto a este tema. 12 y media de la noche, 0 horas 30 de este jueves 14 de abril. En este momento arranca el operativo de las diferentes instituciones de control, Policía Nacional, Policía Municipal de Tránsito, comisarías en general. Todos quienes tienen que ver con el control de una u otra manera, buscando el objetivo de devolver la tranquilidad a este sector, el Parque Bolívar de la ciudad de Loja. Vamos a acompañar el operativo y les contaremos de los resultados. Hacer el trabajo. Recuerda con las competencias que tenemos cada una de las instituciones. Tengo que claustrar, por favor, hagamos las claustras. La Policía Nacional, con todos los servicios acantonados aquí en esta provincia del gobierno, pues ha operado otra vez ya con otras funciones específicas. Buscar a las personas que están por este sector y saber qué actividad, o qué es lo que quieren, qué es lo que están haciendo. Seguimos nosotros con los operativos, no por parte de la comisaría. Es más, ahora que hemos hecho los operativos en conjunto con algunas instituciones, debo indicar que se procedió a hacer inspecciones de control sanitario en lo que es hosteles y restaurantes. En vista de ello, en algunos establecimientos de los hostales, pues se ha encontrado gran cantidad de colchones con fluidos corporales, y realmente en las habitaciones el homenaje que no cumple con las condiciones higiénico-sanitarias. Como usted sabe, la Policía Municipal ha estado siempre constantemente en sus continuos patrullajes y trabajo de seguridad ciudadana. El día de hoy, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, se procedió con el apoyo respectivo a este operativo, y hubieron detenciones a personal que estaba en estado etílico conduciendo, personas que ejercían la prostitución clandestina, y se tomó procedimiento con él. El trabajo realizado esta noche, como indica el señor coronel Espinosa, el resultado son tres licoreras clausuradas, hay dos detenidos por conducir en estado etílico, hemos procedido a notificar a algunas tres hostales también, que estaban en malas condiciones, que trabajó en ese sentido, por su competencia el municipio. Son las 2 de la mañana con 5 minutos de este día jueves, 14 de abril, en ese momento está concluyendo el operativo, justamente podemos ver aquí, ya en este instante cómo se está dando el parte final, lo dirige justamente el señor coronel, comandante zonal de policía, y presentes pues todos los alrededor de 200 efectivos de la policía, y también los alrededor de 50, entre funcionarios y policías municipales, que no solo de municipios, sino también de diferentes entidades de control, pues realizaron el día de hoy este trabajo, con algunas novedades y resultados, que pues lo vamos a dar a conocer en detalle. Queremos señalar que el objetivo pues no se ha cumplido en totalidad, y que se ha anunciado que los operativos continuarán hasta desterrar cualquier tipo de problemas, y molestias que tiene este sector, que ha sido pues lamentablemente utilizado para prostitución clandestina, y para otras actividades que de todas maneras pues no dejan tranquilo al sector, tanto a quienes habitan como a quienes ejercen su trabajo y su comercio en este lugar. Nosotros levantamos desde este momento ya también nuestro trabajo desde aquí, pero estaremos en nuestras próximas ediciones, continuamente informando de los resultados, que como les hemos dicho han sido positivos, algunas clausuras, detenciones, incluso también algunos vehículos detenidos, porque sus conductores han estado pues manejando en estado de ebridad. Esta es la información que podemos entregarles en esta hora, ya de la madrugada, y como reiteramos pues nosotros permanentemente les estaremos informando de este y de todos los esfuerzos que realizan de manera conjunta, como deben ser las instituciones, tanto del gobierno nacional como también de la municipalidad, a las autoridades locales para devolver la tranquilidad a este y otros sectores de la ciudad. Hasta aquí entonces nuestro informe. Muchas gracias y buenos días. Gracias Alex, estaremos atentos a la información en la tercera emisión. En otras noticias, el Cuerpo de Bomberos de Loja se mantiene atento para atender las emergencias que puedan reportarse en esta época de lluvias. En esta semana algunas viviendas han sido afectadas por las intensas precipitaciones. A pesar de la fuerte lluvia que cayó este lunes sobre la ciudad de Loja, misma que se prolongó por varias horas, la ciudad no sufrió mayor afectación debido a que los sistemas de tenaje de aguas lluvias se encuentran funcionando de manera adecuada. Sin embargo, se generaron problemas puntuales en sectores en donde el agua ingresó a viviendas, por lo que el Cuerpo de Bomberos atendió algunas llamadas de emergencia, según lo reseña Guillermo Landy, encargado. En los sectores más de San Cayetano Bajo y en los sectores también de Los Molinos, sobre la parte sur y la parte también occidental, la parte que es de la Lourdes, Olmeda, toda esa parte sur. Se me dieron algunas viviendas, tuvo que evacuar agua de algunas viviendas, sobre todo en el sector de San Cayetano Bajo, que fue el lugar más afectado. Miembros del Cuerpo de Bomberos arribaron a los sectores afectados para proceder con la asistencia necesaria. Con nuestras unidades, desplazamos las tres unidades que tenemos aquí en el Cantón Lujo. En la ciudad se procede a actuar con las bombas de destrucción, a evacuar el agua de las diferentes viviendas que sufren este tipo de daños. Es recomendable que las personas que habitan en las viviendas afectadas recurrentemente por las lluvias, mantengan limpios los humideros y procedan a adecuar las casas para evitar inundaciones. Desde la Unidad de Regeneración Urbana se comunica la suspensión del servicio de agua potable en los próximos días. La tubería de alcantarillado sanitario y pluvial ha sido instalada en los seis frentes. Un encuentro desde uno de los frentes de trabajo de regeneración urbana, concretamente en los alrededores del Estadio Reina del Cine, donde se vienen efectuando estos trabajos respectivos. Queremos informarles de que debido a ello se suspenderá el servicio de agua potable en tres sectores de nuestra ciudad. Más detalles al respecto con el ingeniero Enrique García, director de la Unidad de Regeneración Urbana. Escuchemos lo que él dice. Hemos podido programar adecuadamente con la UMAPAL el corte de agua que está previsto para los días jueves y viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con la finalidad de reemplazar la tubería de transmisión de asbesto cemento de 160 milímetros, que en la actualidad está colocada, por una nueva tubería de transmisión con polietileno de alta densidad de 200 milímetros. Esto para dar servicio a los barrios surorientales de la ciudad de Loja, los barrios Zamora Huayco, Urbanización Rodríguez Vid y El Tejar. La tubería de alcantarillado sanitario y pluvial ha sido instalada en los seis frentes. En lo relacionado a la tubería de agua potable, se trabaja en la instalación de 100 metros por día. Definitivamente nosotros terminar esos trabajos de colocación de transmisiones en estos sectores y poder avanzar con el asfaltado de la avenida Emiliano Ortega. Nosotros dentro del proyecto de regeneración urbana estamos cambiando todas las tuberías de transmisiones, que si bien no alimentan directamente al área del proyecto, pero sí atraviesan el área del proyecto y sirven a otros sectores de la ciudad. A la par se realizan trabajos de conexión de redes eléctricas con la colocación de ductos en todo el área de intervención. Nosotros estamos avanzando adecuadamente de conformidad a los cronogramas previstos y en el transcurso de esta semana también aspiramos a tener concluidos todos los trabajos relacionados a la colocación de redes de agua potable. García solicitó tomar las precauciones del caso y proveerse de líquido vital mientras se realicen estas labores. 13 horas con 14 minutos, momento de irnos a una pausa. Al volver les tendremos más información de interés nacional e internacional. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario El respeto Eso que muchos piden y no todo el mundo lo regala El respeto comienza por uno mismo Si tú no respetas, no tienes derecho a exigir respeto Sin respeto, el mundo no sería hermoso Respeto al ser humano A los animales y a la vida A nuestro planeta Tierra Siete letras que guardan un mensaje inmenso El hojano es respetuoso Ya llegó, ya llegó La semana del estudiante Ya llegó, ya llegó La semana del estudiante Vive la semana del estudiante Segundo Cueva Sely 2016 Del 18 al 22 de abril Participa en oratoria, declamación, libro leído, pintura, coreografías y artes escénicas Disfruta el interescolar de coreografías el jueves 21 de abril desde las 9 horas Y el intercolegial el viernes 22 desde las 15 horas en el Coliseo Ciudad de Loja Semana del estudiante Segundo Cueva Sely 2016 Es una invitación del Patronato de Amparo Social Municipal Una semana del estudiante Inició la regeneración urbana en Loja Desde el lunes 14 de marzo Los trabajos se realizan en seis frentes de manera simultánea Preste atención Frente 1 Avenida Emiliano Ortega entre Borja José Peña y 24 de Mayo Calle 24 de Mayo Entre Avenida Emiliano Ortega y José Antonio Eguiguren Calle José Antonio Eguiguren entre 24 de Mayo y Bustamante Frente 2 Avenida Emiliano Ortega desde La Roca Fuerte hasta La Suay Calle Miguel Río Frío entre Avenida Emiliano Ortega y Macará Frente 3 Calle Roca Fuerte entre Avenida Emiliano Ortega y Macará Calle Macará entre Roca Fuerte y Azuay Frente 4 Avenida Emiliano Ortega entre Miguel Río Frío y Lourdes Frente 5 Calle Lourdes entre Avenida Emiliano Ortega y Calle Macará Frente 6 Avenida Emiliano Ortega desde La Calle Lourdes hasta La Calle Matilde Hidalgo Seguiremos informando Regeneración Urbana Comproviso de todos Tus pagos municipales puedes realizarlos en estos lugares y horarios Presta atención Edificio de Administración Central Distritos Norte y Sur Mercado Centro Comercial Pibero Municipal Mercado Gran Colombia Terminal Terrestre Cyber Tren en Jipiro Y en el relleno sanitario ¿Para qué ir tan lejos si tienes un punto de recaudación cerca de tu casa? Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Bioparque Orillas del Zamora Todas las semanas Canal Sur Televisión Municipal te presenta un programa donde tú podrás conocer a cada una de las especies silvestres que viven y se conservan en el Bioparque de Rescate y Conservación Orillas del Zamora La doctora Katu, amiga de los animales Te mostrará sus características, comportamiento, costumbres de importancia Acompáñala cada semana La doctora Katu Todos los domingos a las 18 horas Y su reprise los lunes, miércoles y viernes a las 5 y 30 de la tarde Por Canal Sur, Televisión Municipal de Loja Fin de Espacio Publicitario Iniciamos con la información nacional El sector palmicultor de sucumbidos se reunió con las autoridades provinciales para analizar la crisis que afrontan sus agremiados Esto debido a las plagas que han afectado sus embríos y a las deudas que mantienen con la banca estatal Más de mil palmicultores de la provincia de Sucumbíos perdieron más de 27 mil hectáreas de palma africana debido a las plagas Además de esto, la baja productividad ha generado deudas con la banca estatal Estos dos problemas dejaron al sector palmicultor en la crisis El 70%, el 30% de marchitez y el 40% de pese Por este motivo mantuvieron una reunión con las autoridades para analizar la condonación o reestructuración de las deudas que mantienen con la banca estatal Así como el subsidio de semillas e insumos para que el sector se recupere Nosotros pagamos esa plata, hicimos los créditos, se le pagó a Palmera del Ecuador la semilla y ahí está la peste y plagas y enfermedades El pasado 11 de marzo del 2016 el gobierno nacional decretó el estado de emergencia para el sector palmicultor de las provincias de Esmeraldas Sucumbíos y Orellana para enfrentar las cuatro plagas que atacan al cultivo de la palma Luego de estos diálogos el gobernador de la provincia, Jofre Poma, se comprometió a coordinar una reunión con el director zonal de Ban Ecuador Para plantear la propuesta hecha por los palmicultores de condonar o reestructurar las deudas Armemos una hoja de ruta, pongámonos tarea ahora y empecemos a trabajar de aquí en adelante, como les dije hace rato, en emergencia Según el último censo realizado al sector palmicultor del 2014, en la provincia de Sucumbíos existen alrededor de 27 mil hectáreas de palma africana Sembrada por pequeños y medianos productores, esto sin contar con la producción de la empresa palmeras del Ecuador, presente en la provincia La producción de los palmicultores de Sucumbíos la capta en su mayoría palmeras del Ecuador Marilu Capa y Nunque, Ecuador TV Y en el país cada año decenas de personas resultan heridas y otras fallecen por explosiones de gas de uso doméstico Para evitar este tipo de accidentes les presentamos algunas recomendaciones El 10 de diciembre de 2014 varios departamentos de este edificio fueron afectados por una explosión Debido a una fuga del gas centralizado Tres personas resultaron heridas, se afectaron 25 casas y 12 edificios 33 días después de este accidente y luego de permanecer en estado crítico, una joven de 26 años falleció Según estadísticas de la Secretaría de Gestión de Riesgos, entre el 2010 y 2015, organismos de rescate atendieron 231 incendios y explosiones 224 viviendas fueron destruidas en su totalidad, dejando 952 afectados, 232 heridos y 27 fallecidos La causa, gas doméstico Para evitar tragedias con este producto se aconseja Verificar la calidad de las válvulas, mangueras y cilindros Cerciórese que esté el anillo plástico de protección Si detecta gas, no encienda fósforos ni utilice la luz eléctrica Pero de acuerdo a los expertos, para evitar accidentes, sea por explosión o por inhalación de gas de uso doméstico Las cocinas de inducción son la mejor opción, pues ofrecen varias ventajas Por ejemplo, no produce explosiones y con ello evita desgracias de consideración No existe fuga de gas La sustitución del gas doméstico por electricidad permite utilizar energía generada localmente Mediante fuentes mayoritariamente limpias y renovables Hay programas especiales gubernamentales que permiten adquirir las cocinas Por ejemplo, las personas que reciben el bono de desarrollo humano pueden realizar un canje Es decir, deberán entregar su cocina y el tanque de gas y recibirán gratuitamente la cocina de inducción Rodrigo Galvez, Ecuador Casi 6 toneladas de cocaína fueron incautadas en un semisumergible en aguas del Pacífico ecuatoriano Próximo a la frontera con Colombia, en una operación conjunta con Estados Unidos Informaron el miércoles autoridades colombianas Este semisumergible fue capturado en aguas del Pacífico ecuatoriano Próximo a la frontera con Colombia Llevaba casi 6 toneladas de cocaína en su interior Los cuatro tripulantes, tres de ellos colombianos y un mexicano Quedaron a disposición de las autoridades La operación fue realizada por la Armada Colombiana junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Un organismo multiagencias para la lucha antidrogas subordinado al Comando Sur de Estados Unidos Aún se investiga qué organización era dueña de la droga En Colombia, la policía capturó a 25 miembros del clan Uzuga Esta banda estaría dedicada a proferir ataques y amenazas contra las autoridades y población civil Durante un paro armado convocado hace unas dos semanas La policía de Colombia anunció el miércoles la captura de 25 miembros del clan Uzuga Por proferir ataques y amenazas contra las autoridades y la población civil Durante un paro armado convocado hace unas dos semanas por la banda Todos quedaron a disposición de la Fiscalía Por los delitos de concierto para delinquir agravado Desaparición forzada, extorsión y homicidio La paralización de actividades convocada por el clan a comienzos de mes Dejó seis muertos en el noroeste del país Cinco de ellos miembros de la Fuerza Pública El lunes, el presidente Juan Manuel Santos Anunció un fortalecimiento de la ofensiva contra el clan y otras bandas criminales El clan Uzuga surgió luego de la desmovilización masiva de paramilitares Promovida por el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006 En un proceso que a cambio les ofrecía beneficios jurídicos Pero que en algunos casos derivó en la creación de bandas criminales También conocido como los urabeños o autodefensas jaitanistas de Colombia Es acusado de enviar toneladas de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos Se reportan varias personas desaparecidas tras el derrumbe De un edificio en la isla canaria de Tenerife Unidades de rescate mantienen la búsqueda Un edificio se derrumbó hoy en la turística isla de Tenerife Ubicada en el archipiélago atlántico de Canarias El balance provisional indica que hay nueve personas desaparecidas y tres heridas Una de ellas de gravedad El suceso tuvo lugar en la localidad tinerfeña de los cristianos Y el edificio derrumbado alojaba viviendas Así lo informaron los servicios de emergencia de la isla española Personal sanitario y militares acompañados con perros especializados Trabajan en la retirada de escombros en busca de los desaparecidos La policía ha procedido al desalojo de los edificios colindantes como medida de prevención Fin Espacio Publicitario Inicio de Espacio Publicitario ¿Usted quiere noticias? Estamos en la capacidad de satisfacer su necesidad de información De manera ágil, responsable y veraz Todo lo que sucede en Loja, la Regen Sur, el país y el mundo Lo conocerá en Canal Sur Noticias Véalo de lunes a viernes en sus tres emisiones Canal 39 En señal abierta y TV Cable Desde las verdes praderas del norte de la provincia Elaborado con leche de excelente calidad Procedente de la mejor ganadería de Loja Desde nuestra planta de lácteos Llevamos a tu mesa un producto artesanal Procesado con tecnología de punta Para mantener su calidad e higiene Quesos y quesillos San Lucas Encuéntrenos en las ferias libres, mercados o en la tienda de su barrio Pide también yogur y manjar de leche San Lucas, la tradición del buen sabor Alcaldía de Loja Apoyando los emprendimientos exitosos Continuamos con más información Avanzan los trabajos de recaudación del centro comercial de la parroquia El Cisne En la primera etapa La municipalidad invierte 70 mil dólares Para mejorar la infraestructura Donde se ubicarán los comerciantes Que venden de manera informal Empeñada la municipalidad En ordenar y proveer de espacios adecuados A las personas que venden de manera informal En la vía pública Junto a la Basílica del Cisne Ha iniciado los trabajos de readecuación Del centro comercial Entregado en comodato por la diócesis de Loja Así lo indica Luis Cuenca Funcionario municipal Ya trabajando la primera etapa De la primera planta Para poder adecuarla para centro comercial Porque en realidad Pues eso más fue pensado y construido Para hacer habitaciones Para dar hospedaje a ciertos peregrinos Pero en sí estamos ya rehabilitándolo Y haciendo lo que es un gran centro comercial La funcionalidad de la estructura Está destinada para la venta de productos Exposición de artesanías de la localidad Talleres y patio de comidas La segunda planta es para poder exponer Todo lo que son artesanías Y todo este tipo de cosas Que se exponen y se venden En la parroquia del Cisne Y la tercera planta Como es que tiene unas grandes vistas Hacia la basílica Pues se ha pensado hacer Todo lo que es restaurante En esta primera etapa La municipalidad invierte 70 mil dólares Y se prevé que en poco tiempo Comience a funcionar El centro comercial del Cisne La iglesia de Santo Domingo Informa parte del patrimonio local Hemos preparado un material Sobre su historia Y veamos a continuación La siguiente nota Una de las iglesias más antiguas De la ciudad de Loja Conserva su estructura gótica románica La iglesia de Santo Domingo Cuyas pinturas y cuadros Cuentan la historia De la comunidad dominicana El fray Alníbar Eras Se refiere a esta decoración Realizada por el artista ecuatoriano Fray Enrique Mideros Llegó a concluir la obra Sus pinturas en cuatro años Él también es el que pintó Los templos de Santo Domingo De La Tacunga Santo Domingo del centro de Quito Y parte de las pinturas De la basílica Nuestra señora de Agua Santa De Baños, Tunguragua Y hasta hoy no logran Descifrar qué mezclas Y qué materiales utilizaron Ha habido algunos intentos Por ejemplo de remodelar De esas partes Pero por lo que no se puede Coincidir con aquellos Materiales originales No se ha logrado La restauración De esas partes Porque parece que es un secreto Que Fray Mideros Lo llevó a la tumba Además nos comenta Qué sucedió con la edificación De la iglesia Luego del trágico terremoto Suscitado en la ciudad Entonces el templo Se va destruyendo En un terremoto Una nave En otro terremoto La nave Y en el año De 1909 Arranca la construcción Del actual templo Que ustedes pueden ver Según el padre Julio Agüero Párroco de Santo Domingo La comunidad religiosa Realiza varias obras Sociales En beneficio De las personas Vulnerables Y de bajos recursos No podemos ejercer A veces La caridad Hubo obras De misericordia Que está mandada Actualmente Por la iglesia Por esta situación Entonces Ocasionalmente Cuando hay fiesta Grande Se pide a la gente Para dar A los que vienen Más bien De lejos O que son Migrantes Que pasan Por aquí pidiendo En la iglesia De Santo Domingo Existe una pequeña Cripta A los pies De la imagen Del rosario Donde descansan Los restos De los fundadores Y hombres ilustres De Loja Las tradicionales Festividades En honor Al patrono Jurado De Chuciribamba San Vicente De Ferrera Traen a miles De feligreses Y turistas Interesados En conocer Las actividades Culturales Que se cumplen En esta parroquia Parte de la programación Es la fiesta De las escaramuzas Promocionadas Por sus autoridades La fiesta De las escaramuzas En honor San Vicente Ferrer Tiene una tradición Que data De más de 100 años Costumbre legendaria Que identifica A la población De Chuciribamba Que celebra Sus fiestas Religiosas Y políticas De la parroquia Estas actividades Estas actividades Están previstas Para los días 23 y 24 de abril Así lo detalla El alcalde De las escaramuzas Diego Medina Años de trabajo De sacrificio Ver la gente Que nos van a ayudar En lo que es La cocina Ayudar A lo que es La preparación A la leche de tigre En los jinetes Que están preparándose Hace tres meses atrás Que están repasando Cada semana Cada fin de semana Así que En nombre de San Vicente Y en nombre del padre De Chuciribamba Están cordialmente invitados Y les esperamos El día 23 Y 24 de abril Si bien se combinan Las fiestas religiosas Y políticas De Chuciribamba No se conoce A ciencia cierta Cuántos años de vida Cumple esta parroquia Destaca el presidente De la junta Carlos Jiménez No sabemos Cuántos años Cumple nuestra parroquia De Chuciribamba Pero si tenemos Conocimiento De que Chuciribamba Ha pasado a ser Parroquia eclesiasta Desde el año De 1695 Cuando dependía Directamente Del Obispado de Quito Luego pasó a ser Chuciribamba Para participar Del Obispado de Cuenca Y últimamente Del Obispado de Loja Para conocer Estas fiestas ancestrales La municipalidad Pondrá a disposición De los lojanos Vehículos para su traslado Además El personal De la institución Realizará la guianza En el sitio Los interesados Deben inscribirse En la unidad de turismo De la municipalidad Y así concluimos Con la segunda emisión De Canal Sur Noticias Recuerda que también Los estaremos esperando En la plaza De San Sebastián A las 20 horas Para disfrutar Del tradicional Jueves cultural Que tengan Un excelente año De la formulación De la